La idea es mantener el equipo que ha venido actuando con regularidad en las últimas fechas y lo de la variante voy a trabajarlo ahora. Tenemos varias alternativas y vamos a ensayar en pocos minutos cuál se ve mejor para mantener un buen rendimiento. Bueno, es una selección que se conoce porque viene con gran continuidad, porque es una selección que hizo un gran mundial, una gran Copa América, con un plantel que casi se mantiene con buena continuidad y sabe uno todas las bondades que tiene.